Siguiendo la estrategia para el bienestar de las y los guerrerenses de la mano del gobierno federal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el delegado de los programas federales Iván Hernández Díaz anunciaron el operativo de incorporación de nuevos beneficiarios del programa de pensión para adultos mayores en el estado. Así que estamos de manteles largos, querido delegado, de esta manera las y los guerrerenses con 65 años cumplidos durante julio y agosto, así como aquellos casos rezagados que aún no han sido rezagados, van a poder ser incorporados a este noble programa a través de la delegación estatal de la delegación federal con todas nuestras compañeras, con todos nuestros compañeros servidores de la nación. Durante la transmisión en las redes sociales de la gobernadora, el delegado de los programas del bienestar, Iván Hernández Díaz, informó que en la última estadística se lograron incorporar un total de 1.688 adultos mayores y que en esta ocasión el número puede aumentar. La última vez se incorporaron 1.688 adultos mayores, sin embargo nosotros esperamos que en este operativo esa cifra sea más o menos triplicada o cuatruplicada en el número de personas incorporadas. El operativo de incorporación inició el pasado lunes 19 de agosto y culminará el próximo 31 de este mismo mes. Los requisitos son obligatoriamente identificación oficial del interesado, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfono de contacto, así como acudir a los módulos que instalarán en diferentes puntos de los municipios del estado de Guerrero. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.